¿Qué es el desarrollo de competencias? El desarrollo de competencias es una estrategia que está siendo fundamental en las últimas décadas en todas las empresas del mundo. El desarrollo de competencias es crear comportamientos estables en el tiempo que están asociados al éxito de una determinada gestión. Y el coaching es un proceso fundamentalmente de aprendizaje que ayuda a las personas a aprender a aprender y que con este aprendizaje va a posibilitar el desbloqueo de su potencialidad y el alcance de metas concretas. Entonces ahí podemos unir. Si yo requiero que un ejecutivo desarrolle competencias o comportamientos vinculados al éxito, ¿qué mejor manera que la metodología del coaching que está vinculada directamente a que el ejecutivo aprenda y desarrolle todo lo necesario para alcanzar el éxito? Ahí está la vinculación. ¿Qué es el desarrollo de competencias? Fíjate algo que es muy interesante. El coaching es una especialidad. El coaching ejecutivo es una especialidad dentro del coaching. Y dentro del coaching ejecutivo está lo que es el desarrollo de competencias. El desarrollo de competencias es una metodología procedimental que hace que el ejecutivo en varios meses se focalice en desarrollar lo que la organización y él particularmente necesita para alcanzar metas de negocio. Ahí entonces nosotros hemos desarrollado una metodología que tiene partes muy concretas. Hay unas premisas básicas que guían el trabajo de desarrollo de competencias desde el coaching. Lo primero es que la competencia no es el fin a perseguir. Y ahí está el grave error de las organizaciones que creen que la competencia es el fin. La competencia es simplemente una fotografía que las organizaciones realizan de las mejores prácticas, y se apoyan en ellas en un tiempo, en un momento determinado, para generar una estrategia de desarrollo. El fin no es la competencia, es el medio. Las competencias son los medios. Es el medio que podemos utilizar para alcanzar metas determinadas. Cuando se le pide a un ejecutivo que desarrolle liderazgo, trabajo en equipo o toma de decisiones, es porque se cree que desarrollando esto, su trabajo va a ser más productivo, más eficiente, y las metas que se le han asignado van a ser alcanzadas de manera más efectiva. Entonces, lo primero es esto. La competencia no es el medio, sino es el fin. Lo segundo que es importante en el proceso de desarrollo de competencias es que se debe tomar en cuenta el contexto. Un proceso de desarrollo de competencias que no tome en cuenta la cultura organizacional, los valores, al cliente, al mercado, al equipo de trabajo del ejecutivo, es un desarrollo de competencias que está condenado al fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tomamos estas dos premisas y le agregamos una premisa fundamental, el desarrollo de competencias tiene que ver fundamentalmente con la experiencia. Los adultos y los ejecutivos son adultos, ¿correcto? Desarrollan competencias, es haciendo. Esto es de aprender haciendo y no tiene o tiene muy poco que ver con conocimientos intelectuales. Sin embargo, el modelo que la mayoría de las organizaciones nos están vendiendo es el modelo escolar, el modelo cognitivo, el modelo intelectual. Y entonces nos encontramos que para desarrollar, por ejemplo, la competencia de liderazgo, se gastan 15, 20 mil, 30 mil euros mandándolos a una de las universidades más importantes del mundo, donde agarran al ejecutivo en un total immersion de 15, 20 días para que desarrolle esa competencia. Y resulta ser que este proceso fracasa en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque le dieron información mala, ¿no? La información de altísima calidad. Pero los profesores nunca han tenido experiencias en organizaciones. No saben lo que es una meta, no saben lo que es la presión. Nunca han sido gerentes. Lo único que han hecho es investigar. El ejecutivo sale de allí con información muy valiosa a nivel intelectual, pero sus mapas, comportamientos y estrategias de desempeño siguen siendo iguales. Uno de los aspectos claves que tiene esto es que el programa de desarrollo de competencia está vinculado a metas concretas. ¿Correcto? Entonces, cuando un ejecutivo entra en el proceso, es porque en el proceso de alcanzar una meta va a desarrollar las competencias. Porque esto está contextualizado. Lo segundo es que todo el proceso se mide. Desde el desempeño individual, ¿correcto? Como el desempeño de gestión diaria o estratégica o relacional. Tanto el ejecutivo como la organización tienen indicadores mensuales o bimensuales de cómo va respondiendo el ejecutivo. Y lo segundo es que todo el proceso, repito, está anclado al logro de metas de negocios. No podemos desarrollar las competencias si no alcanzamos metas de negocio. Esto es muy importante. Cuando me hablas del retorno de inversión, el retorno de inversión es altísimo. Por cada euro que se invierte en el proceso de coaching, los resultados nos indican que puede haber un retorno de inversión de 100. ¿De acuerdo? Entonces es altísimo. Y uno de los aspectos clave es que el ejecutivo no solamente alcanza resultados, sino que desarrolla habilidades que le permiten no depender del coach y de ahí en adelante adaptarse a cualquier circunstancia, a cualquier reto y alcanzar los resultados. Profesionalizar el coaching. El coaching tiene que dejar de ser una simple certificación de 100 o 200 horas y convertirse en una profesión que forme parte de la ciencia del comportamiento. Tenemos que profesionalizar el coaching porque es la única manera de garantizar que nuestra gestión frente al cliente respete la condición del ser humano. Gracias.